Bueno, yo creo que ya estaría, ¿no? Si no me equivoco Falta el sombrero, más importante Bueno, decirme un hola Si hay alguien conectado por ahí Cero, cero, no No hay nadie conectado, bueno, pues mientras voy Preparando todo esto, pero Nada, creo que vamos a estar en directo en breves Vale, sí, sí, hay gente, hay gente Buenas a todos, ¿qué tal chicos? Ya estamos en el garaje y tenemos por aquí El Vitara, vamos a darle cinco minutillos Que voy a organizar el tema de las cámaras y tal Y parece si os lo presento Si os enseño el coche, pues Cómo está en líneas generales Cómo es su motor, cómo son sus óxidos Que es lo que más abunda Pues nada, vamos a darle cinco minutillos Más o menos, para que se conecte más gentecilla Y nos ponemos con el Vitara Mientras tanto voy a ir preparando las cámaras Que tengo aquí bastante liada Porque, vamos a ver Yo voy a ir haciendo esto de los directos de Twitch Bueno, esa es la idea que tengo Pero pensad que también voy a seguir Grabando el vídeo de Youtube, porque el Vitara Bueno, me vais a decir Va, si nunca subes vídeo, cabrón Pues sí, intento ir subiendo menos cuando pueda Pero nada, que el Vitara que en breves Breves, 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 muy poquito Lo empezaremos a tener en el canal De hecho, mañana voy a grabar la presentación del coche Aunque ya tengo las tomas y todas esas cosas Voy a grabar la presentación del coche Voy a intentar ya subir un vídeo presentando el coche Porque el Vitara, como es un coche que tengo que darle mucha caña Porque lo voy a usar de daily Pues... no sé Me hace falta subirlo ya a Youtube Y que lo conozcáis en Youtube Para poder... pues seguir trabajando en él Así que yo me voy a preparar por aquí La camarita Parece que no, pero este foquito Le da una luz a esto Que flipáis Vale, la cámara Yo creo que se la hace mostrar que por aquí El plano sale más o menos bien Menú Lo voy a poner en 4K Y automático Intro Vale Y ahora entonces estaría grabando en 4K y en automático Todo lo que pase por aquí Voy a poner esto un poco así mejor Que el Vitara ya sabéis que está Un poco como el culo Por eso costó 300 eurillos Costó poco, pero va a dar bastante guerra Ya veréis Además eso Como es un coche que está para restaurar Pues vais a... Espero que aprendáis bastantes cosas conmigo Sobre todo Aprender a reparar óxidos y tal Que tampoco es que yo sea aquí el máximo Que sabe de todo esto Pero bueno Que me voy a intentar Asesorar lo mejor posible Con buenos profesionales Para enseñaros Sobre el coche Que es como se reparan los óxidos Vale Hola, hola Estoy reparando un Samurai del 86 Cómo molan estos coches Sí Me mola mucho más el Samurai Ya sabéis que yo tuve un Samurai Pero bueno Tenemos por aquí a Vitara Eh... Otro que te ve Hasta que se vaya a cenar Pues gracias a todos los que estáis conectados H... ¿Qué te parece 150 metros cuadrados de garaje Por 200 euros En un típico pueblo de 2000 habitantes? Lo del pueblo y los habitantes Me imagino que lo dirás Por si te roban o así Y ahí pues No soy el más adecuado Para asesorarte Aunque bueno Yo lo básico en el garaje Lo tengo Que es videovigilancia Tengo dos camaritas aquí dentro Una afuera Tengo alarma Tengo perros Tengo vecinos Y bueno Intento cuidarme De que no todo el mundo sepa Donde tengo el garaje Realmente creo que solo mis amigos íntimos lo saben Pero aun así Si alguien quisiera entrar y eso Pues... Tengo bastantes medidas de seguridad La verdad Pero en cuanto a lo de los 200 metros cuadrados 150 Me gusta Pensad que yo aquí tengo 96 metros cuadrados Son 9 por 7 No, 63 9 por 7 Y bueno Para trabajar en un coche solo Está bastante bien Pero para trabajar en dos Ya es más complicado Así que tú tendrás que ver Eh... Pues los coches que tienes Y eso 200 euros al mes Pues... Hombre, no sé 200 euros me parece bastante buen precio ¿No? Me imagino ¿Sale como muy quemado por allí arriba o soy yo? Podría bajarse A... A ver Jogao Es que no entiendo por qué este iPhone Se carga tanto la luz Vale Sí, así mejor, ¿no? Vale Eh... ¿Qué más me preguntáis por aquí? Hola H Saludos desde Zaragoza Ferfoto Aquí lija Lijando los espejos del EJ Ferfotov Tú eres el chico que me diste la pegatina Si no me equivoco, ¿no? La tengo por allí por el estudio Y empezaré a pegarlas cuando tenga un paquete más grande de pegatinas vuestras Las empezaré a pegar por el garaje Haciendo un vídeo seguramente Bueno, vamos a empezar con la temática Tenemos por aquí el Vitara Tengo por aquí No quiero manchar la sudadera Así que lo voy a colgar por aquí Vale, aquí Aquí tenemos material de las cámaras Aquí tengo el panel de la puerta Aquí tengo tornillitos Voy a ir poniendo todo así más o menos ordenado Que me tengo que aclarar yo Vale Aquí tenemos tornillos Piezas de la puerta Y el panel Panel que está un poco feo Ya le daremos una vuelta también Lo voy a dejar por aquí Y lo más importante Que es para lo que hemos venido Es el elevalunas Que lo tengo por aquí Que os voy a enseñar así un poquito Espera, esto es parte del panel Os voy a enseñar un poquito Cómo funciona un elevalunas Para los que no lo sepáis Aunque esto es bastante básico Y vamos a intentar repararlo Que yo creo que ya lo tengo bastante bien encaminado Joder, mira que tengo cosas Vale Este es el motorcillo Me falta un cable Este Y os voy a enseñar cómo me las apañé Yo porque el elevalunas estaba en mal estado Tenía una de las... Creo que era este Tenía uno de los dos cables Todo reventado Que los cables son estés Esto es el coso que hace que sube y que baja Y lleva como un cable de bici Dentro de esta fundita Y bueno Nuevo valía ochenta y pico euros Y lo que hice fue Pues comprar un cable de bici Literalmente Un cambio Y lo estuve adaptando por aquí Ya tengo el cable más o menos preparado Pero no me iba muy bien Vale, aquí se ve Que le metí un prisionero Como podéis ver por ahí Sí que se ve, ¿no? Vale, pues usé este cable de cambio de bici Le puse un prisionero en el final Que tuve que hacerle un huequecito por aquí Y lo tengo dentro de la funda Como venía más o menos originalmente Tiene también la misma salida Como era originalmente Y nada Solo me queda meterlo Lo tengo con el motor Y montarlo así un poquito Pero me estaba dando bastante guerra Así que vamos a ver si lo solucionamos Este es el sobrante del cable Ya tengo las cosas por aquí mezcladas todavía La verdad que el directo este no lo preparé nada Esto es como un poco improvisado He ido os acostumbrando Porque en Twitch Voy a hacer las cosas como salgan Y bueno Creo que puede estar bien igualmente para vosotros Porque me podéis hacer preguntas Podéis ver como trabajo Y a la vez Si me tengo que currar también los directos de Twitch No avanzaríamos en nada Así que Creo que es mejor Que hagamos las cosas Así un poco improvisadas Al menos en Twitch Para que podáis ver día a día Pues progresos que hago Porque al final Por tanto currarme las historias de Instagram Subo pocos Instagram Por tanto currarme los vídeos Subo pocos vídeos de Youtube Y tampoco se puede ser así Al final Lo más importante es que haya contenido Así que Vamos a ver Vamos por aquí Grasa Un cablecito de bici Este es el cable de bici Que compré Me valió un euro Y con eso pues No me preocupé Por tener que pagar 80 euros Por un elevador Unas nuevo Así que estuvo bastante bien Vale Pasaron más o menos 5 minutos Si hostia 8 minutos Mira que hablo yo Tenéis que perdonarme chavales Eh Que os parece Si Importante el contenido Y naturalidad Yo también lo pienso Chicos Saludos desde Estepona Saludos desde Galicia Aquí Desde el garaje de H Para el resto del mundo Muy buenas noches Buenas noches a todos Me acabo de descargar esta aplicación Para verte cañeguinho A ver como acompaño con esto Pues Ferfotof Gracias Y gracias a los que estáis conectados Vamos a darle cañita Y vamos a empezar Por presentaros Aquí Por primera vez En directo En Twitch Con voz de teletienda Os voy a presentar el Vitara Dejadme cerrar la puerta Si es que cierra Y no se cae a cachos Porque bueno Os pongo en contexto El Vitara Que es un Bueno Es un Suzuki Vitara Vamos a empezar por el principio Y yo le llamo El Oxitara Y creo que es un nombre Bastante gracioso Ahora no entenderéis por qué Porque vamos a ver Os pongo en situación Este es uno de esos coches Que yo no buscaba Pero que alguien me dijo Eh Oye Me enteré de un coche barato ¿Te interesa? Y yo digo Bueno depende de lo que sea barato Entonces me ofrecieron Este todoterreno Por 300 euros Y aunque es cierto Que tenía muchísimas cosas que hacer Y aún las tiene Sobre todo por el tema De los óxidos de la carrocería Que es un puto desmadre Todos los óxidos Que tiene este coche Lo siento por los tacos Pero Esto es Twitch Chavales En Twitch puedo decir Lo que yo quiera Vale Entonces Este Suzuki Vitara Me lo vendieron por 300 euros Tiene muchas cosas para hacerle No le funcionaba Le valduras del piloto Que es lo que estamos reparando Tiene muchísimos óxidos En carrocería En el chasis está bastante bien Pero en carrocería está mal Tiene muchos kilómetros Que son 370.000 Si no me equivoco O sea Son muchos kilómetros Para este coche Aunque bueno El coche de mecánica está bien Yo no le pido nada más Y De lo demás Poca cosa O sea Es todo estético Así que tenemos que buscarlo En los asientos Tenemos que buscarlo En volante Un cuadro Bueno Cosillas A ver si Me voy a un desguace Un día de esto Y bueno Me decís por ahí Que tengo que activar Las suscripciones Lo sé Me lo dijeron antes Dejarme que llegue a la noche E intento darle caña A lo de Twitch Que es la primera vez Que hago un directo Y soy un poco novatillo Vale Vamos a darle la vuelta A la cámara Y venga va Que empezamos con el tema Del directillo El tema del Vita Dejarme mover aquí Que tengo La silla del garaje de H En el medio Vale Cuando dice oxidado Igual no os pensabais Que estuviera tan oxidado Pero bueno Para que os imaginéis Pues esto es el capó Esto es óxido Que se mueve Esto es óxido Esto es óxido Esto es óxido Aquí está todo oxidado Aquí hay un óxido Como una catedral Y bueno Pues todo en general El coche está bastante lleno de óxidos Tiene pues Sus detallitos de chapa Que bueno Esta letra estaba toda doblada Y cuando abrías la puerta Tocaba contra ella Ahora ya me encargué yo De que no toque Aunque bueno Cuando nos pongamos con la pintura Y con todo eso Pues haremos eso Las ruedas delante Estaban hechas una porquería Entonces le metí unas de furgoneta De carga Que las tenían más o menos Buen estado Para circular estos días Pero esta está pinchada Y bueno Las tengo a baja presión De esto todo De esto todo Ya os hablaré un poquito Y tal Porque yo también estoy Descubriendo un poco El 4x4 Ya tuve un 4x4 Y ya hice rutas y tal Pero bueno Pues con este Que me estoy relacionando Con gente que tiene Mejores Pues todoterrenos y tal Pues nada Que estoy empezando A aprender cosas De 4x4 Como por ejemplo Que bajándole la presión A los neumáticos Las ruedas tienen Muchísimo más agarre En cortafuegos En pistas En pistas de tierra En pistas de piedra Y bueno Pues ahora las tengo A un kilo de presión Que es una Una presión Que no debería desllantar El coche Y consigues una adherencia Que es una pasada Yo circulaba con el coche A 3 kilos 2 kilos y medio 3 kilos Y se notaba Pero un huevo Pero un verdadero huevo Que el coche No agarraba tanto Como lo tengo ahora Ahora puedo ir por cualquier lado Y el coche sube Que es una pasada Así que Pues lo de bajar las presiones Está muy bien Y seguiremos aprendiendo Cosas de 4x4 juntos Porque bueno Eso yo también estoy aprendiendo Entonces tenemos Ruedas de tacos atrás Las ruedas de furgoneta Que le puse alante Simplemente Porque las otras Estaban por aquí En los alambres Pero durísimamente Entonces Tenemos el Vitara Vale eso Óxidos por aquí Siguiendo por esta puerta Bueno óxidos por aquí En este lado Ah mira Aquí tenemos el buen óxido Sí Le podemos meter el dedo entero Casi Así que aquí Pues lo que vamos a hacer Es cortar seguramente por aquí Así Y con una chapa Hacerle esta doblez Y hacerle esta doblez Soldar los puntitos por aquí Luego un poquito de masilla Y lo repararemos Vale Eso lo vamos a hacer En el canal de Youtube Y también lo podréis ver En directo en Twitch Así que Primero empezaremos Por repararle todos los óxidos De carrocería Y luego lo pintaremos Low cost Como hicimos con el Audi Que tenéis un vídeo En mi canal de Youtube Que es igual que este nombre Que tenéis aquí en Twitch Para ver Pues como se pinta un coche Por solo 50€ Si no es clickbait Ni nada Que me gasté solo 50€ Y vamos a hacer lo mismo con este Aunque No sé si lo haré tan Básico como el otro Que el Audi ya sabéis Que lo tengo de azul metalizado Se me está ocurriendo pintarlo De camuflaje O hacer algo un poquito más Divertido Así que pues no sé Pero ya os iré pidiendo consejos Y tal De como lo pintamos Porque No sé Es un proyecto así Un poquito diferente Y entonces yo creo que Se merece una pintura diferente Las ideas que tengo Para este coche Además de usarlo de daily Es levantarlo un poquito Bueno primero Arreglarlo un poco Para pasar la ITV Vale Que me va a caducar ahora Y está mal O me va a caducar ahora O ya me caducó No os voy a mentir En Youtube Os estaría mintiendo Por si Por si os enteráis De que ando con él sin ITV Pero no os voy a mentir El coche ya está sin ITV Es que en Twitch Puedo decir más cosas Joder Vale Entonces Le caducó la ITV Lo estoy preparando Para pasar la ITV Para eso tengo que reparar Un poquito algunos óxidos Tengo que ponerle bien las luces Que como podéis ver por aquí Esta luz se cayó Lo siento Que me llamaron Entonces eso Que estamos con el tema De pasar la ITV Que es lo importante Y después Le tenemos que meter Ruedas alante Que sean iguales A las de atrás Que atrás lleva ruedas de taco Y alante no Y lo siguiente será eso Ya meterme con los óxidos Y pintura Esas son las ideas que tengo Levantarlo un poco Meterlo en las ruedas de tacos Y una barra de led frontal Y tener un coche Pues un poquito más preparado Que sea divertido el proyecto Vamos Siguiendo por ahí Tenemos bueno Aboyazos aquí Aboyazos aquí Tenemos más óxido por aquí Bueno aquí He descubierto que tenía óxidos Y le dieron por encima Como masilla A ver si soy capaz De arrancarla Para que veáis Aquí en pleno directo Me hace bastante ilusión Lo de hacer el directo Bueno no soy capaz De arrancarlo Pero esto si no me equivoco Es masilla Así que tenía la chapuza Máxima por aquí Bueno tengo que quitarle La E esta Básicamente porque no me gusta Y creo que ya tiene La E de Ahí en la Eurobanda Bueno Los pilotos traseros Están sueltos No me preguntes por qué Y en el monte Se me cayó el otro día Ese Así que tenemos que ponerlo Tiene gancho de remolque Cosa que veo muy positiva Porque así puedo llevar La plataforma E ir a buscar coches Etcétera Rueda de repuesto Golpe por aquí Óxido por aquí Igual que en el otro lado Y que como le meta el dedo Me va a salir por el otro lado Ya veréis Nada Ruedecillas Está la defensa tocada Pero bueno Cosas que no me importan Lo que era lo más Uff perdón Tengo hipo Lo que era lo más escandaloso Del coche Es que cuando abrías Esta puerta Tenía un óxido Vale Bueno Aún ahora no va bien del todo Vale Pues esta puerta Tenía todo por aquí Un óxido Pero que era Lamentable O sea Ahora le metí ya Que podéis ver en Instagram Que bueno Esto todo lo reforcé Con unos hierros Y demás Tengo unas historias destacadas En Instagram Si ponéis Si entráis en mi Instagram Que es Arroba Hmudart Como eso que pone ahí Pues ese es mi Instagram Y bueno Pues ahí tengo una historia destacada Que se llama el Oxitara Que es este coche Y ahí pues hay unas historias Que expliqué Como hice la reparación de esto Porque No gira Vale Ahora sí Cuando yo compré el coche Lo más Lo más Chungo que tenía Sin exagerar Era lo más chungo Sin duda Es que aquí La puerta Tú cuando la abrías De esta parte Se caía Entonces Digamos que la puerta Cuando la abrías Tenías que tirar de aquí para arriba Así Para que se volviera el sitio Porque ahí tenía Un podrido tan grande Que la bisagra Se había soltado Entonces Eso Por eso seguro Que no me pasaba la ITV Y eso bueno Ya lo he reparado Pues reforzando todo eso Por ahí Entonces Bueno Ahora mismo El ajuste Como veis Todavía no es muy bueno Pero básicamente Porque lo tengo Con dos puntitos De soldadura Porque es una de esas cosas Que me tuve que ir del De hecho Si lo doblo así un poco Yo creo que va bien Bueno Que eso Que me tuve que ir del Del garaje O sea Del taller Donde estuve haciendo estas cosas Que es el taller de mi suegro Que tiene soldadora Y elevador Y esas cosas Estuve reparándolo Me tuve que ir con prisa Porque bueno Había quedado Y esas cosas Y lo dejé más o menos cuadrado Y ese más o menos Es que Pues como veis aquí No coincide perfectamente Con aquí Entonces cuando cierras La puerta Pues roza Pero roza que flipas Así que nada Que tengo que ajustar eso Vale Eh Hostia Os va con lag Oh Vale Voy a hacer una cosa Me voy a quitar Vale Seguir diciéndome cosas Que yo Vale Si yo A ver Estamos o no estamos Comentadme por ahí Si se me ve o no Porque igual estoy haciendo Los gilipolles F5 Ah vale Darle F5 Chavales Si Ya va Gente Refrescar Darle F5 A la tecla F5 Y al refrescar Ya os va a ir Bueno Si estáis en el móvil Pues no sé Darle para atrás Y para adelante Ah vale Que va bien Vale Pues voy a seguir Con mi explicación Ahora que Es que antes estaba por wifi Y ahora estoy por datos A ver si eso Hace que vaya mejor Si Vale Va bien Vale Perfecto Bien Vamos a darle la vuelta Y seguimos Vale Bueno Primero que os parece Si empezamos por el motor Bueno por dentro Esto es un desastre Vale En el interior nos centramos ahora Vamos a abrir la guantera Y dentro de la guantera Aquí arriba Los Suzuki tienen un tirador Que si hago así El capó se abre Esto es una curiosidad Que tienen los Suzuki Y que bueno Lo tenía el Samurai Y lo tiene el Vitara Igual los demás Pero para abrir el capó Que no es abriendo la puerta Del conductorio a la derecha Sino que es haciéndolo así Entonces vamos a ver Si no me corto con el óxido Tenemos que esperar A ver Se ve No Yo entiendo que se ve Y voy a seguir para adelante Si no pues Me contáis Bueno Este es el motor del coche 1009 turbo diesel En los todoterrenos En los todoterrenos Es mucho mejor Tener el coche diesel Y tener coche Sigue yendo igual de mal No jodáis A mi me pone aquí Que va a 30 fotogramas por segundo Debería ir bien ¿No? Me cago en la leche Va fatal tío Joder Lo siento chicos Que no sé cómo hacer No sé Tengo fibra óptica Tengo wifi Que estoy conectando A ver Va el chat o no va Yo me estoy ya estresando Y claro Como estoy con el móvil Tampoco puedo comprobar yo que vaya Contadme cosas Yo voy a seguir hablando Me decís si se escucha o no Si se ve o no Y lo siento por los errores Pero es que soy novatillo En esto de Twitter En esto de Twitch Sí, de Twitch Ahora bien Vale, perfecto Pues venga, vamos a seguir Todo terrenos Todo terrenos es mejor A ver Os estoy dando mi teoría Espero no estar cagándola En todo terrenos es mejor Tener un motor diesel Porque Al buscar la tracción En los cortafuegos O en lo que sea Tienes puesto el virate Al máximo Me imagino No sé Si dejo la cámara fija Va bien Vale, pues venga Vamos a por el trípode Y yo os hago caso Si dejas la cámara fija Va bien Vale Dejo la cámara fija Me vengo para aquí Y me veis Y todo A ver Estoy aquí Improvisando Pero es que es mi primerita vez Y es muy complicado Todo esto Vale Os decía Ahora bien Falla más que una escopeta Yo me cago en la leche A mí me quedó pillado No vuelve a la normalidad Pues No sé ya qué hacer Vamos a ver Si yo me voy aquí al editor Editor Aquí me pone que va bien Aquí me pone que va bien Cuando mueves mucho el móvil Parece que como que le cuesta Cuando lo dejas quieto Perfecto Si lo zarandeas Como que pierde señal Pues ahora está en un trípode La hostia Es que no sé cómo solucionar esto Básicamente A mí aquí me pone que está a tope Bueno Hay alguien que me dice que va bien Pues si va bien Yo tiro para adelante Y si no Pues no sé Luego lo miraré en el ordenador La trago vueltas Entonces Los coches diésel Para el todoterreno Están muy buscados A ver Yo me quité el wifi Estoy con 4G Esto tiene que ir Me cago en la hostia Si yo desde aquí dentro Tengo hechos directos y cosas Y va bien siempre Nada No rulach Yo me cago en la hostia Opciones Vale No sé Si el bitrate está bien Está todo bien aquí Ahora voy a tope De vez en cuando Parpadeos de minutos Ya va Bueno Pues si ya va Yo no sé Yo tiro para adelante Porque me estoy estresando Bueno De todas formas Irme contando por ahí Por el chat Si va o si no va Motor 1009 turbo diésel Los coches diésel Para Ahora perfecto Pues perfecto Los coches diésel Para el 4x4 Están mejor valorados ¿Por qué? Porque tú cuando estás subiendo Una cuesta En el monte Con piedras O lo que sea Ya va No te muevas No me muevo Vale Pues eso Que tú cuando haces una subida Por el monte O lo que sea Lo que necesitas es potencia A bajas revoluciones ¿Por qué? Porque los coches Todo terreno Tienen una reductora Que lo que hacen Es que el coche Tenga mucha fuerza Para tener fuerza Lo que necesitas es Tener par Para tener par Lo mejor es que lo tengas En la parte de abajo Entonces el coche Va a tener poca velocidad En las ruedas Y va a ir buscando La tracción lentamente Porque si tú Por ejemplo En una moto de cross Aceleras a fondo Como que es más fácil Que la rueda pierda tracción Y si aceleras lentamente Como que la rueda Va cogiendo la tracción mejor No sé si me expliqué Entiendo que sí Entonces eso El motor es diésel Además es turbo diésel Lo que hace que Pues tenga un poquito más de tirón Creo que son 70 caballos O algo así Ahora, ahora 1.9 diésel Vale Pues creo que son 70 caballos O algo así Corregidme si me equivoco Y a ver Mejoras que le tengo que hacer Al motor Que ya me habéis comentado Algunos es Que este lleva una bomba Que no Va muy bien O sea que Se puede mejorar Entonces que la bomba Del Citroën Santia Va mejor Este es un motor El motor fabricado por PSA Es el mismo motor Que tuve en el Suzuki Samurai Y prácticamente todo el motor Lo comparte con la Berlingo Por ejemplo Que es un motor Me refiero bastante común No me sé el código de motor Pero bueno Que es un motor bastante común Por lo que En cuanto a piezas de repuesto Pues voy sobrado O sea Hay las suficientes Como para cualquier cosa que rompa Todo lo que es la parte del motor Porque la parte de la mecánica Es específica De Vitara Y de todo terreno Entonces Mejoras de motor ¿Qué tengo que hacerle? La bomba Meter la del La del La de Santia Que es lo que me habéis dicho Yo de esto tampoco controlo mucho Es lo que me vais comentando Y me parecen buenas ideas Tengo entonces Que meterle esa bomba Que adelantarle un poquito La bomba Para que tenga un poquito más De respuesta Y abrirle un poquito más El turbo El turbo Si no me equivoco Si es como todos Llevará una varilla Que esa varilla Va a la A un depresor Que lo que hace Es regular la presión del turbo Con las revoluciones Entonces si tú Le aprietas Le aflojas la varilla Le aprietas Bueno Si tú le tocas la varilla Tengo que mirar Cómo funciona Para saber si es apretando O aflojando Pues lo que haces Es subir un poquito La presión de turbo Y por lo que El coche vaya mejor Me decís por aquí Métele ejes de patrol Eso es lo que me habéis dicho todos Pero perdonaros Que os corrija Y de esto ya me he informado Porque es de las primeras cosas Que estoy buscando No le voy a meter ejes de patrol Y No es tan fácil meter ejes de patrol Como meter ejes de Toyota ¿Por qué? Esto es un coche Que tiene suspensión por muelles El samurái Si el samurái Tiene suspensión por ballestas Entonces cuando me decís Que le meta ejes de patrol Para un samurái Para un samurái es más fácil Meterle ejes de patrol Porque como Ya tiene suspensión por ballestas En vez de tener un muelle Lo que tiene Es una ballesta Que pues con la flexión Pues comprime Y descomprime Es que Intento adaptar el lenguaje Para que lo entendamos todos ¿Vale? Pero bueno Eso Que este coche Tiene muelles En vez de ballestas Entonces Como tiene muelles Y los Y los Toyota Tienen muelles Puedo meterle ejes de Toyota Y me es mucho más fácil adaptarlo Me lo habéis corregido ya muchos O sea Muchos me dijisteis Metele ejes de patrol Y otros tantos me corregisteis Mejor que de patrol Mételos De Toyota Porque te va a ser más fácil de adaptar Y de hecho Conozco un chico Que tiene un Vitara Que lo tiene con ejes de Toyota Y que es mucho más fácil Así que Ejes de De Toyota Esa es la siguiente modificación Que le haremos Cosas de motor Que tengo que hacerle Bueno Los inyectores Babean un poquito El agua Cuando lo dejo parado Una semana o así Se me baja un poquito el nivel Así que entiendo Que por ahí abajo Tendrá alguna fuga Tengo que hacerle un mantenimiento Un poco decente al motor Porque Bueno Me dio la impresión Que el vendedor No le decía el mantenimiento Que debería Así que Bueno Que tendré que echarle Un buen mantenimiento al motor Para ello contaré con Los productos de TUNAP Que os enseñé en el vídeo de Youtube Y que Pues no es porque fuera Promocionado ni nada Porque estos me los pagaré yo Pero los voy a seguir usando Porque son muy buenos Entonces le echaré El limpiador del aceite de motor Que lo que hace es Limpiar todo el circuito De aceite de motor Y luego cuando le echas el aceite Es como que el motor Por dentro está completamente limpio Y el aceite te sale limpio Si lo vuelves a sacar Mientras que si lo tienes Todo negro por dentro El aceite lo estás echando Sobre la mierda Para que nos entendamos Así que empezaré por eso Le echaré el limpioyectores También para que los inyectores Desatasquen Que no es que vayan mal Pero es que sé que No lo han hecho nunca Y no le va a venir nada mal Le echaré Limpiador de admisiones Limpiador de válvulas También Y Un protector Para el sistema Del combustible Que no le viene mal Una vez al año Hacérselo al coche Así que se lo haré Bueno ya os comentaré Cuando lo haga Pero lo haré con los productos De TUNAP Insisto Y no es porque sea promocionado Pero Es que van muy bien Vale Le tendré que cambiar La correa de distribución También Porque aquí marca 254.000 Y el coche tiene 370.000 Así que Excepto que esta Pegatina no esté actualizada Creo que la correa de distribución Ya se ha pasado De los kilómetros que debe Y como no me la quiero jugar Aunque sea un motor Que lo pueda conseguir fácil Pues habrá que hacer La correa de distribución También Vídeos que haremos En el canal Y cosas que os iré enseñando En Twitch Y en el canal de Youtube O en Instagram Bueno ya sabéis que Utilizo Youtube E Instagram Para comunicarme con vosotros Y ahora también Twitch Vale Más cosas Bueno eso Pasando en la ITV También me dirán Si hay algún fallo más Por aquí O por ahí abajo Yo creo que La alineación de las ruedas Está un poco jodida Entonces También tengo que Encargarme de meterlo En la máquina De alinear Y alinear un poquito La dirección Porque las ruedas Las comía las dos por dentro Entonces entiendo Que están Las ruedas así Entonces por eso Va siempre comiéndolas por dentro Perdón Así Abiertas Entonces Creo que por eso Van tal Y de lo demás De motor La verdad Que no tiene ningún fallo Ni nada Voy a ver Me voy a mover Espero que Que no se vaya la conexión Ni nada Vale Os voy a enseñar más cosas Aquí como podéis ver Este foco Le falta todo el brillo De dentro Por lo que Yo entiendo Que cuando vaya a la ITV Me van a decir Señor Es que disculpe Pero Su foco No es tan buen estado Tiene que cambiarlo Y como ya estuve viendo Y el foco este O sea Los focos estos Valen como 80 euros Cada uno Pues lo que voy a hacer Es antes de ir a la ITV Le voy a desmontar el foco Y le voy a dar un poquito De pintura plateada Y con la pintura plateada Voy a ponerlo aquí Porque creo que se va Yendo la conexión Y con la pintura plateada Espero Que Que el coche Digamos que Refleje bien por dentro ¿Ves? Moviste y empieza a fallar Pues no lo voy a tocar Entonces Vamos a A la parte del faro Desmontarlo Y darle Un poquito de pintura plateada ¿Va bien? ¿O no va bien? Porque me está diciendo que sí Bien Sí, va bien Vale Sí, me decís lo del desguaje Y a correr Pero pensar que me es más barato Un spray de pintura plateada Que no Pues tener que ir al desguaje Y comprar un foco Así que Vamos por partes Chavales Que sabéis que yo soy una persona modesta Que gano poco dinero Y que esto también Lo vamos a hacer low cost Porque No me puedo dejar mucha pasta En otro proyecto Que hay que ahorrar para bombe Así que Así de cosas para pasar a la ITV Me acuerdo de lo del faro Me acuerdo de hacerle Un pequeño mantenimiento Eso porque tengo que hacerlo Voy a intentar limpiarlo un poco Voy a intentar reparar Los óxidos más desastrosos Por ejemplo El del capó ya lo reparé A ver si no rompo nada Vale El capó Vale Porras, porras Que abrí el chat ahora Y cómo lo cierro Vale, genial No sé cómo No sé cómo cerrar el chat Me cago en la hostia Vale, genial Vale, ahora sí No, no soy capaz de cerrar el chat Me cago en la leche A ver Y si le doy la vuelta Tampoco Joder Es que no controlo Twitch Es que no controlo Twitch Todavía Vale Pues no sé cómo Carajo cerrar el chat Y por ende No veo Vale Bueno, pues No sé Ah, vale Ya está Lo siento chicos Es que No veo Como esto Vale Vale, doble clic Gracias Vale, os estaba diciendo Que como veis aquí Esto tiene dos bolitas De soldadura Porque estuve intentando Sujetar esto El capó estaba tan oxidado En esta zona Como veis tiene bastante Polgura por aquí Tengo que reforzar un poquito Esta zona Porque me da a mí Que cuando vaya el ITV Se me van a quejar De que el capó No queda suficientemente Agarrado Ahora mismo ya no está Tan desastroso Como cuando lo compré Que cuando lo compré Literalmente esto Se movía Por dentro de esta De este compartimento Y ahora que le di un par De toques de soldadura Va mejor Pero bueno No está en su mejor momento Como veréis De hecho aquí se me despuntó Por lo que veo Bueno Vale Y más cosas para el ITV De aquí Creo que nada más La batería Tengo que sujetarla también Que está suelta Y bueno Por ahí abajo Está podridísimo Tengo miedo A coger el móvil Y que se vaya la conexión Pero vamos a ver Si puedo Porque es que Si no os muestro las cosas Tampoco tienen sentido Vale Sí ¿Veis que ahí se ve La carretera? Mira mi mano Hola Pues Eso es un óxido Como un piano Así que Pues ahí también Tengo que reforzar un poco O meterle un poco de espuma Para que el ITV No me digan Mire señor Se le va a caer la batería Hacia la rueda Y yo Sí señor del ITV Tienes tierra de dos en los dientes Así que bueno Como veis Los inyectores están bastante babeados Lo que os comentaba antes Y nada Tengo que cambiar El edificio de aceite Y hoy digo del aire Que está Deplorable Fatal Y limpiarlo un poquito Porque bueno Ya hubo Ya hubo un poquito de barro En la vida Vamos con más cosas Me voy a mover ya Zona de motor Yo entiendo que queda Más o menos explicada Chicos Vale Espero que se esté viendo bien ¿No? Por ahí no me decís nada Así que espero que sí Ah lo del acento árabe Es porque soy retrasado Así que no me lo toméis en cuenta Vale Que nada Cerramos la foto por aquí Y seguimos con más cosas No sé A ver Lo del acento árabe No es que me meta con los árabes Ni nada Que os veo venir Es simplemente Espera Voy a parar esta luz Porque creo que es demasiado fuerte Vale Que digo que lo del acento árabe Es que si no me daba toda la jeta Que lo del acento árabe Que es porque Cuando estoy con mis amigos A veces estoy de coña Hablando como en árabe Bueno Todos tenemos nuestras bromas Pues Voy a intentar Ser yo mismo Con vosotros Ante la cámara Porque A mí Cuando me grabo Me cohibo mucho Y no soy tan natural Como soy normalmente Así que pues Dejarme hacer mis acentos árabes Y decir mis chistes Que Bueno Que soy así de gilipollas Vamos Vale Por aquí Tenemos el panel desmontado ¿Por qué tenemos el panel desmontado? Porque el Elevalunas No iba Directamente Bajaba un centímetro Y subía un centímetro ¿Y por qué era eso, H? Porque Esperad un segundo Que tengo el cable Aquí Porque El mecanismo del elevalunas En este coche Va por cable Que es como un cable de bici Para que nos entendamos Entonces Ese cable aquí estaba bien Que esto lo unía al motor Pero por aquí Por el medio Estaba todo deshilachado De los usos Insisto Que este coche Tiene 370.000 kilómetros Por lo que Habrán subido y bajado La ventanilla Unas 800.000 veces Y Entonces pues eso Que el cable estaba todo deshilachado Había que cambiar El elevalunas Pero H no quiere gastar dinero En el elevalunas Así que compré un cable de bici Y lo vamos a reparar ahora Así que ¿Se pilló o no se pilló? Vale Va bien Entonces Tengo el elevalunas Desmontado de aquí Y lo vamos a montar ahora En breves Y por el interior del coche Bueno El interior del coche Eso es un desastre Un trozo de moqueta Que no entiendo Por qué El anterior dueño Se lo cortó Entiendo que es Porque estaba hecho un desastre Y dijo Bueno Mejor se lo cortamos Y ahí En ese recuadro Tenía Una Alfombra de estas De las que pone Bienvenido Cuando entras en una casa Pues tenía eso Así que Joder Se murió El directo o no Cago en la hostia Es que no va bien Tironía Cago en la hostia No sé muy bien Como carajo Resolver eso Pero Que no se vea El directo Es una cagada Vale Yo lo voy a dejar quieto Vale Ahora va bien Pues si ahora va bien Yo sigo para adelante Porque si no macho Vamos a estar todo el día Pendientes de eso Bueno El dueño Aquí cogió Y cortó la moqueta Por esta zona Que de hecho Está aquí cortada Y le metió un felpudo De casa Que le parecía más cómodo Pues lo quité Que me faltaba Que alguien me hiciera Llamadas de Instagram Cortándome el directo Bueno Pues eso Que aquí Le metieron Una moqueta de esas Y estaba fatal Con color marrón Entonces pues Tendría que comprar Un trozo de moqueta De ese mismo color Para igualar eso Y luego ponerle Pues una alfombrilla normal De esas que compras En el acampo Por 5 euros Las 4 Eso lo tengo pendiente Pero aún no tengo Tiempo para ir al campo Y comprar las alfombrillas Vale Aquí Esto que No sé si se verá Desde ahí lejos Pero no quiero mover la cámara Me entra un dedo Y ese dedo Entra por debajo también No sé si lo veis Pero bueno Me entra un dedo ahí Porque aquí Hay un agujero Que el óxido Se comió un poco La carrocería Y cuando tú entras Directo contra un charco En el monte Que ya lo hemos probado Por ahí directamente Es como que Como que Descorchas una botella de champán Se te salta todo el agua A los ojos A las piernas O a lo que sea Porque falta carrocería Y se ve el suelo Esto es como cuando vas En el En el barco ese Que se miran Los pececillos Pues lo mismo Es en un coche Vale Tenemos este asiento Que está hecho Una vulgar porquería Básicamente porque El señor que lo tenía Era bastante gordito Y bueno Entiendo que de subir y bajar Pues se fue comiendo La esponja Y nunca lo arregló Así que lo primero que haré Sería ponerle un poquito De esponja por aquí Y coserlo Simplemente para que quede Más o menos Y en cuanto tenga Un poco más de presupuesto 200 euros concretamente Me compraré unos semi-baquets Los más baratos que haya Que los tengo ya mirados Voy a girar un poco Y seguimos Vale Le voy a dar la vuelta A la paranoia esta Vale Más cosas Bien Luego nada Tú te sientas en el coche Esto está más o menos bien Cosas que os voy a contar Curiosas de los todoterrenos Eso no lo veis Porque no os lo estoy mostrando Darme un segundo Esto parece fácil Pero hacer un directo Aquí en el garaje Es complicado Vale Tú te sientas aquí en el coche Y tenemos La palanca principal De marchas De cambio de marchas Vamos Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta Y marcha atrás Vale Tenemos muchísima, muchísima Holgura en la palanca De hecho Esto es el punto muerto Todo este cuadrado Es el punto muerto Esto es la primera Y la primera metida Tiene todo este juego Bueno, ahora me salió Espera Es que no me acuerdo ni yo Vale Esta es la primera metida Tiene todo este juego La segunda Todo, todo, todo este juego La tercera Bueno, la tercera Cuando la meto El salpicadero No sé si lo veis Pero va para adelante A ver si lo veis ¿Veis que el salpicadero Todo por esta zona Se va para adelante? Bueno La caja de cambios Tiene un desajuste por ahí Que hace que Pues vaya como el carajo Así que De esto Si tenéis algún consejo Que darme Porque yo de cajas De todoterrenos No controlo mucho Pero me imagino Que desmontando por aquí Tendré como algún Soporte de plástico Que está un poco vencido Y bueno Pues lo mejor Será casi que Cambie esa pieza O lo que sea Pero bueno Eso hasta que desarme No lo haré Pero Ese punto muerto Está vivo Bueno, sí está vivo Así que nada Tendremos que mejorar eso Que va como el culo Y de hecho Cada vez que meto Las marchas Bueno, lo voy a encender Ya de paso No esperen Ni a que fueran los calentadores Mira Primera Bien Tercera Aquí estaría el tiro Tengo que dejarlos usados Porque Si la meto normalmente ¿Veis? Rasca Y eso es porque Tienes que dejar la mano apoyada Para que entre la tercera Entonces eso Eso es una de las cosas principales A mejorar Porque va como el culo Y sobre todo eso La tercera Cada vez que vas en autopista O algo O vas en un camino Intentas de pasar de cuarta a tercera Pues una liada Así que Bueno Que tenemos que mejorarlo de la caja Y La cosa curiosa que os quería enseñar Que vale Que igual la mayoría de vosotros lo sabréis Pero igual otra mayoría no Es que está el plástico Vale, sí Está en el medio Pero esto lo veis Sí, vale Los todoterrenos Tenemos dos palancas de cambio Tenemos la palanca de cambios De De la Caja de cambios normal Que bueno Que esta lleva las dos cajas unidas Pero bueno No quiero liaros Tenemos una palanca de cambios normal Que entra primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, marcha, atrás Y aquí tenemos otra palanca de cambios Que no sé si estáis viendo Que tiene un carril así Una curva Y otro carril así Tenemos Aquí atrás de todo La Tracción trasera Solo puesta Aquí Si le doy un toque para adelante Tenemos Cuatro por cuatro puesto Aquí en el medio Esta Opción así Esto es neutral Es decir Ahora Aunque tenga la primera metida En la marcha normal La reductora está en neutral Por lo que La tracción no pasa de la caja de cambios Y si le damos para adelante Tenemos Cuatro largas Perdón Cuatro cortas Entonces Os voy a explicar la diferencia Entre las marchas y tal En la parte esta de atrás Tenemos la tracción normal Que puede tener cualquier coche Tracción trasera Sería la primera Con Imaginemos El corte de inyección En 50 km por hora Más o menos A ver Es que A ver como carajo os explico esto Porque los que sabéis de todo terreno Vale Pero los otros igual no Entonces A ver que me estáis preguntando Le metes ferrete Se te salta marcha Uff Y cuando le metes ferrete Ah no no Cuando voy dándole O lo que sea La marcha nunca se me salta Eso es bueno Porque en el monte Si te salta la marcha La lías No la verdad que la caja En el momento que está en la marcha Correcta Se queda bien Pero Pero bueno La reductora va bien Y la caja de cambios En el momento que tiene la marcha engranada No se sale Pero eso En esta palanca La parte de atrás de todo Tenemos La tracción en las dos ruedas de atrás Sería Tracción trasera Marchas largas Por lo que la primera corta A 50 Y la quinta corta A 150 Para que nos entendamos Si le doy un toquecito más para adelante Tenemos 4x4 Con marchas largas Entonces tenemos La misma relación de transmisión Por lo que si meto primera Corta a 50 Y si meto quinta Corta a 120 O lo que sea Vale Y la tracción En vez de estar solo atrás Está en las cuatro ruedas Si le damos un poco más para adelante Lo que os expliqué Hay un neutral Que no tiene sentido ninguno En plan No se para que sirve Pero está ahí Es para poner el punto muerto En la reductora Y si le damos para adelante En la 4L Que sería 4L Que es como Bueno 4 cortas Esta es la marcha Que utilizas en el monte Y la marcha En la que el coche se convierte En un verdadero todoterreno Entonces Con las cuatro cortas Tú cuando metes primera La primera como que corta a 30 Y la quinta como que corta a 70 Es decir Es como cuando en la bici En el plato Le cambias de segunda para primera Lo que haces es Realmente la caja de cambios Cuando muere como por aquí Muere con una relación de transmisión normal Que es como la que tienes en tu coche de diario Tracción delantera Y luego De esa caja de cambios Pasa a una reductora Que es lo que actúa toda esta palanca La reductora lo que hace es eso Distribuir la tracción Entre las ruedas delanteras y traseras Y también acoplar la reductora Que la reductora es como un engranaje Con una vuelta O sea con un ataque mucho más grande Y lo que hace es eso Acortar muchísimo la relación de transmisión Eso viene genial O sea Bueno esta es una teoría mía Eso vendría genial para un BMW Para poder ir al circuito Y tener tus marchas cortas Que todos estamos acortando Los diferenciales de BMW Para que el coche tenga más tirón Pero solo lo tienen los todoterrenos Por desgracia Habría que ver si se puede acoplar a un BMW Pero bueno Las reductoras tampoco Tampoco destacan por su durabilidad Así que mejor en un todoterreno Que no se esfuerzan tanto Así que eso Leche Es que me está llamando ahí un amigo Y si es que va mal Vale Si yo lo doy así Me veis mejor Pero No Bien La gasolina marca bien Pero Por aquí tenemos el cuadro Que está un poquito roto Vale Luego aquí ¿Qué hago en la hostia? Bueno a ver Que ya no sé qué hacer Estoy con 4G El directo Me está con el directo este Me está poniendo de mala leche ¿Sí? ¿Va bien? ¿Sí? ¿Me está diciendo que sí? ¿Sí? 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 Vale Pues esperemos que vaya Y si no va Pues voy a seguir aquí hablando Como si fuera gilipollas Vale Eso Que tenemos por aquí El cuadro Sí ¿No? Estamos Claro El cuadro tenemos que cambiarlo La matrícula Me la cargué el otro día en el monte Tenemos que cambiarlo Los altavoces estés No sé hace cuántos años se murieron Pero están todas las membranas rotas Y el coche suena fatal Así que tengo que cambiar los altavoces Que ya los pillan Amazon y los TV Tiene SD Tiene Bluetooth Y tiene todo Y va muy bien Y la tengo en el Clio La tengo en el Audi La tengo ahora en el Vitara Que tengo que montársela Por eso la tengo fuera La tengo en todos los coches La otra puerta está más o menos bien El techo está en la mierda Se mueve Está como medio descolgado No es como en los BMW Porque no es tela Esto es como Moqueta Llámale Pero bueno Que tengo que mejorarlo un poco Tenemos óxidos por aquí Óxidos por allá Y me voy a pasar al maletero Y seguimos con la obra del escorial Espero que os esté molando el directo Yo es que soy novito No sé Vale Eso Empezando por el maletero Tenemos aquí Que esta cosa está medio rota Que ya vi que la venden en Aliexpress Y debe ser porque se rompen continuamente Vale Como podéis ver Esto está hecho un cromo No sé si un perro rabioso Lo arrancó o lo que sea Pero está mal Entonces mi idea es Quitar este panel Y ponerle moqueta negra O algo así No sé Quizás el coche lo moquete un poquito Para que tenga un mejor aspecto Digamos Parece que falta wifi Bueno Si va bien Vale Ahora va bien Bueno Pues cada vez que muevo el móvil Va mal Así que voy a intentar mover el móvil Lo menos posible Vale Y nada Por dentro eso Está un poco caído el techo Tenemos unos óxidos aquí de la leche Y de hecho Cuando le das hasta el fondo No sé si lo veis por ahí arriba Cuando tiras un poco de la puerta Parece que se descuadra todo esto Porque tiene demasiado óxido Así que pues Eso tenemos que mejorarlo Bueno Pues eso Lo que os comentaba antes Este foco se nos cayó el otro día en el monte Así que Lo tengo por ahí Para ponerlo con una pletina o algo Por aquí No quiero mover la cámara Para que no se joda Pero bueno Hay bastante óxido Y faltan trocitos de carrocería Vale Así creo que lo veis mejor ¿No? O sea Bueno Que esto No es bueno Esto es una liada Así que Pues nada Habrá que hacer un trocito de chapa Y soldárselo ahí Para que vaya Más o menos bien ¿Qué más? Nada Los asientos Aquí te pueden echar por aquí para atrás Eso me gusta mucho Se abaten aquí Y si le das ahí Pues los echas para adelante Y el coche pues cargas lo que quieras Así que este coche me tiene bastante enamorado Porque puedo cargar motores Puedo llevar una plataforma Porque tiene gancho de remolque Puedo hacer muchas cosas Que con el Clio no podía hacer Y eso Y si aparece monte Pues monte O sea Es la leche Vale No sé Creo que de presentación Ya basta No sé Si tenéis alguna duda Dejármela en el chat Os voy a leer así un poquito Para Pues no sé Corresponderos y esas cosas Vale Me dice por aquí Killer Row Madre mía ¿Cómo está? ¿De verdad merece la pena restaurarlo? Piensa dos cosas Una Me costó 300 euros Por lo que Merece la pena cualquier dinero que le meta Porque No sé O sea Es muy barato Me merece la pena Porque el coche está funcionando Aunque esté En mal estado El coche está funcionando No es peligroso Ni nada O sea El coche funciona Lo meto en el monte Que hay muchas piedras Y muchas cosas Y el coche aguanta Así que si El coche está funcionando Lo puedo usar Pues como está diciendo aquí Alex Sánchez Es evitar Écharle un poco de billetes Un lavado de cara Y el coche perfecto Para disfrutar Pues nunca mejor dicho Yo sé que a este coche Le puedo echar encima Igual me aventuro un poco 300 euros Y tengo un coche Que vais a flipar con él En el sentido de que Esté bien estéticamente Esté bien de óxidos Y con pintura nueva Y esas cosas Porque pensar Vamos a echar cuentas así por encima El coche lo pusimos en 300 euros Bueno Tendría que sumarle la transferencia Que fueron 230 euros más Bueno La transferencia la vamos a obviar Porque es un trámite administrativo Lo que son gastos físicos Del coche 300 euros comprarlo Me van a ser 200 euros Los semi-buckets Las ruedas delanteras Son 70 cada una 140 euros las dos Estamos ya en 340 euros Los otros 60 euros Los destinaré a pintura Y la poca chapa Que tenga que cortar Para meter aquí Ya sabéis que Por 50 euros Se puede pintar un coche Con pintura de mala calidad Y todo eso Pero se puede pintar Así que Estamos en 400 euros más Y yo creo que Por menos de 1000 euros Tengo este coche Bueno menos Incluso menos 800 euros o así Tendré este coche en la calle Rodando y con todo Así que Por 800 euros Si entras ahora en 1000 anuncios No vas a encontrar Ningún coche diésel Que merezca la pena De hecho Por menos de 2000 euros Yo no encontré Ningún todoterreno diésel Decente Decente digo Que lo único que me aparecía Eran los Creo que son Land Rover Estes que son antiguos 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 Que el volante es así enorme Y que No sé Pero son de la segunda guerra mundial O algo Así que Me están diciendo por aquí Alex Sánchez Ese coche en buen estado Ronda los 1700 euros Si y no Porque en Galicia Son incluso más caros En Galicia es una tierra De mucho monte Por lo que estos coches Tienen mucha salida Y el más barato Actualmente Con esta motorización Y siendo un Vitara Son 2500 euros Así que Si el caso fuera a venderlo Que no es el caso Que ya os digo Que el coche me gusta Y me lo voy a quedar Casi seguro Para usarlo como daily Y tal Porque Pau está usando el Clio Yo estoy usando la scooter Y cuando llueve me mojo Así que pues Tener un coche secundario Me viene bien Y tener un coche Para ir al monte Me viene bien Y tener un coche Para los que hacerles proyectos Y mostraroslo a vosotros Me viene bien Así que Pues este va a ser el coche Que tengamos Para esas tres cosas Que os acabo de mencionar Así que Yo creo que es una muy buena compra Y que merece la pena Me dice Moneigote Pasará Bueno Pasa la ITV Luego por lo demás De puta madre Yo creo que sí Yo creo que tal cual lo llevo ahora Casi seguro Que pasará ya la ITV Tengo dos dudas De cosas que no me pasen La ITV La primera Es la holgura Que tiene la dirección Que os enseñé antes Que creo que no le va a gustar Mucho al del foso En la ITV Pero quizás la pase Y aunque no la pase Pues esa rútula de dirección Van a ser 15-20 euros Seguramente O sea que es más o menos barato De más cosas Que de la ITV Me puedo aventurar A que quizás Babea demasiado aceite Aunque eso no creo Que sea falta grave Me preguntáis Que motor lleva Lleva el 1009 turbo diesel Motor de PSA Y No sé que más Yo creo que para la ITV Este coche está funcionando Igual me dicen algo Por lo del asiento Que está como en los hierros Pero le voy a meter una espuma Y lo voy a intentar coser Para que no me digan nada Vale Os voy a leer más cosas Así dándole para arriba Va con lag Bueno esto fue lo de antes H tienes que ir un día a Barcelona Acampado a un circuito de drift Así Se te conoce Y vemos el Audi Pensar que llevar el Audi A Barcelona Es una liada de la hostia Básicamente porque el Audi Sí que está sin seguro Bueno está sin seguro Pero le hago seguro Cuando lo saco Pero está sin ITV Y para pasar ITV No es por el tema De la atracción Sino que es porque El Audi Tiene los airbags saltados Y retapizados Tiene muchas cosas raras Que a las de la ITV No le va a molar Así que El Audi Desplazarlo hasta Barcelona Me es una liada bastante grande Por lo que me gustaría Estar por toda España Con el Audi Pero no puedo Y solo puedo desplazarme A circuitos cerca de mi casa Para que la policía Pues no me pille Sin ITV Y eso Bueno estáis diciendo Lo de Campardo Que va bien Ahora va perfecto Que no lo toque Blablabla H ¿Cómo avisarás de los directos? Aquí Por Insta Sí Seguramente cuando me ponga En A hacer directos en Twitch Y tal Os lo diré por Instagram Pero También os digo una cosa Si suscribís a mi canal de Twitch Suscribir o Seguir en mi canal de Twitch Os salen notificaciones Cuando hago Instagram Cuando hago directos Así que Bajaros la aplicación de Twitch Le dais a seguir a mi cuenta Y os saldrá Cuando Oye H está en directo Y os pondrá ahí Estoy en el garaje Haciéndole cosas al Vitara Vale Me dice H es de Héctor No Tenéis un vídeo en mi canal de Youtube Que dice ¿Cómo es mi mundo? Me presento Os lo recomiendo Es el mejor vídeo que tengo hasta ahora Y en él Os cuento que me llamo Daniel Aunque todo el mundo me llama H Porque Hace años Pintando graffiti y tal Pues me puse H muda Una genial idea De mis tiempos mozos Y la gente me empezó a llamar H Me pregunta Twitch Sol loop 7 El vídeo de los cars El vídeo de los cars Lo tengo en bandeja de edición Pero todavía no lo acabé Así que Pues lo tendréis cuando pueda Recordad que ahora Pues me robaron el portátil Hace unos días Y todavía se van a retrasar más Los vídeos Así que Darme Darme tiempo ¿Qué motor lleva? Turbo o atmosférico Caballos Lleva el 1009 turbodiesel De PSA Es turbo Y son creo que 70 caballos Es más caro preparado En todo terreno Guay Casi más que un estance Te doy la razón Fair photo Por 300 euros Has triunfado Lo sé Yo si encuentro uno Lo compro Pero es imposible Bueno Si me encuentro uno O yo alguno Si encuentro yo alguno Os lo pondré en Instagram Para que le petéis el whatsapp Al pobre hombre Pero bueno Que no sé Si te pones a buscar Con mucha calma Estas cosas aparecen En mi caso Un vecino mío Tenía un samurai Me pasó un amigo mío Que lo vendía por 400 euros Y dije Se lo compro ahora mismo Pero cuando llegué Justo lo acababa de vender Por lo que No No pude tal Esperad un segundo Que voy a contestar aquí Vale Pues eso Que Ahora me perdí La verdad Es que me están saltando Más cosas Vale Se me fue la olla La verdad No sé Por qué estaba hablando Vale A quemar con el Audi Jajaja Y te doy el Audi Y Mensaje directo Y la pasamos Jajaja Vale Esperad un segundo A ver Es que os cuento Como me robaron el portátil Ángel Me lo Me dejó su portátil Para estar editando Y esas cosas Y bueno Me está diciendo Que le hace falta Para jugar Y esas cosas Entonces Vamos a dejar el directo En diez minutos Más o menos A las diez y media Por ejemplo Y se lo voy a llevar A su casa Y esas cosas Y luego No sé si me conectaré de nuevo O cenaré Y quizás nos vemos más tarde Así que bueno Vale Me dicen por aquí Lo del rezumo de aceite En la ITV Es leve Que me partió a mi El tapón del filtro Del E46 Y quedó todo babado Y sin problema Genial Un problema menos Se asombra de que lo llamen Dani Créeme Me asombro Es verdad Vale Me decís por aquí Que tengo la etiqueta Del idioma en inglés Lo sé Pero No controlo mucho De Twitch ¿De dónde eres? Yo del Pont Al lado de Manresa Ah bueno Estáis hablando entre vosotros Pues qué cabrones Yo soy de Galicia Y vienes para Galicia ¿Te gustan los coches clásicos? 25 años Si es así ¿Cuál es tu favorito? Si me gustan los coches clásicos La mayoría de vosotros Ya lo sabréis Y concretamente A mí Creo que el que más me gusta En plan clásico Además de otros Que son mucho más caros El E30 Y tuve un E30 Y ahora Ángel Está preparando un E30 Y le estoy echando una mano Y me gusta mucho el E30 Vale De la ITV del Audi Es 100% EH Ah Bueno no sé de ahí De qué estamos hablando Pero vale Luego traigo un privado ¿Qué diferencia Entre el directo de Youtube Con este? Hombre lo sé Pero pensar que En Twitch voy a intentar Echar menos tiempo Editando y preparando El directo y todo eso Y más tiempo trabajando Que es lo importante Y hablando de trabajar Yo vine a Hacer otra cosa Que es Que tengo por aquí El de Levalunas Que me apetecía Arreglarlo en directo Con vosotros Pero la verdad Que me despisté ya bastante En 10 minutos Tenemos que marchar Yo a dejarle El portátil ángel Y cenaré Y esas cosas Así que No sé Creo que Luego ya no Sí No creo que nos conectemos Ya hoy más a Twitch Porque son las 10 y pico Aunque me gustaría y tal Pero oye Yo también tengo que cenar Y estar con Pau Y esas cosas Así que Mañana seguiremos En Twitch emitiendo Si os parece Y mientras tanto Os cuento así Las cosas que me quedan Por hacer Y me desconecto En 5 o 10 minutos ¿Vale? Vale Eso Estamos con el tema Del Elevalunas Este es el motor Que lleva el Elevalunas Lleva aquí un cuadradito Ese cuadradito Entra contra esto Y ahora el motor Pues se está sujetando a esto ¿Vale? ¿Cómo funciona El Elevalunas Del Vitara? Bueno En ese motor Le llega corriente Para subir y bajar Y en este carrete Este cable Se va enrollando Y desenrollando Concretamente Se enrolla de este lado Y de este lado Se desenrolla Y viceversa Entonces por aquí Lleva el cable De subir el Elevalunas Y por el otro lado Lleva el cable De bajar el Elevalunas Entonces mientras uno sube El otro baja Y el otro baja Y el otro sube ¿Qué estaba jodido Este Elevalunas? Ya os lo comenté antes Pero el cable Estaba en mal estado Entonces lo que hice fue Comprar un cable de bici Que es como este Realmente no es este Que este es el de la bola grande Y yo pillé el de la bola pequeña Que creo que es el del cambio Entonces Lo pasé por aquí Le puse un prisionero Aquí al final de todo Como podéis ver Me imagino Y nada Con este Con este cable Ya tengo más o menos El Elevalunas arreglado Tenemos por un lado este Y por el otro este Y para arreglarlo Que era lo que iba a intentar hacer Tengo que pasar Esto por aquí No Es al revés Este Es aquí Y este es aquí Creo Vamos Sí Vale Este es el de subida Y este el de bajada O viceversa No lo sé ahora mismo Pero Como podéis ver Uno enrolla Y el otro también Uno desenrolla Y el otro también Entonces para arreglar El Elevalunas Tengo que poner Esto así Tengo que pasarle Esta pieza primero Que ya me estaba olvidando Para ponerlo aquí Para meterlo En el motor Para luego meterme En esta guía Y para acabar de hacerlo Pero Ya de antemano Me doy cuenta Chicos De que no No me va a dar tiempo ahora Y además eso Quiero llevarle el ordenador a Ángel Que pobre Joder me lo deja y tal Y tampoco quiero Tampoco quiero que Joder Que se quede sin jugar O lo que sea Por dejarme el portátil Además ahora mismo No lo estoy usando Estoy copiando unos archivos Pero no lo estoy usando Y joder Pues se lo voy a arreglar Entonces ¿Qué os parece? Voy a responder así Un par de preguntas más Y hay 30 en punto Me desconecto ¿Vale? Y nos vemos ya mañana Que mañana es festivo también Voy a estar por la mañana editando ¿O no? Bueno Voy a estar por la mañana Haciendo cosas Y por la tarde Hacemos directos en Twitch Si os parece Me dicen por aquí Muy buena la cinta esta De prohibido el paso Sí La saqué del Rally Rías Baixes Que es de aquí de Galicia Y que está bastante guay Y Bombi Les lo contesté antes Bombi está en casa De un familiar mío Que tiene un garaje Protegido y vigilado Y todo eso Y lo quité del garaje Porque como Cuando tenía a Bombi Estaba siempre muy preocupado De no rayarlo Y de no tal Y no podía hacer otros trabajos Aquí en el coche Aquí en el garaje digo Entonces pues lo quité Vale Ese con un motor de Santia Turbo 10 El Vuela El Vitara Estaría muy bien la verdad Me decís por aquí Eres el amo Todo un artista Gracias Laptrain Laptarín Bueno No sé Soy una persona normal Que me gusta compartir Lo que hago Con vosotros Me decís por aquí Putas siglas Sigas de Levalunas Si que es así Si es que del revés Si que sube Baja No entendí mucho Pero bueno Ya estoy suscrito Máquina A seguir creciendo Me alegro de verte Y yo también chicos La verdad que Estáis ahora mismo 77 conectados Y muy orgulloso estoy De que haya tanta gente conectada Muchas gracias a todos Por acompañarme Bueno no me estáis preguntando nada más Yo también estoy cenando Con los cascos Con la pariente y el niño Bueno Eric Pues me alegro Saluditos para la parienta Y que aproveche a todos Si estáis comiendo Me dice por aquí Consume mucho el Vitara El Vitara No es que consuma mucho O sea Es que No os voy a decir Que consuma como el Clio Que el Clio consume muy poquito Pero Consume No sé Yo desde que lo compré Le eché 30 euros Y 20 euros O sea Con 50 euros Y lo traje Desde Bayona hasta Vigo Que hay No sé Pero 20 kilómetros tranquilamente Lo digo así a ojo Espero no confundirme O sea 20 kilómetros Luego fui al monte con él Dos mañanas Enteras Toda la mañana en el monte No sé cuántos kilómetros hice Pero toda la mañana en el monte Luego fui con él A Porriño Y volví Tres o cuatro veces No te sé decir Pero con 50 euros Hice muchos Muchos kilómetros Y bastantes días Espera En kilómetros te lo puedo decir Vale Con 50 euros Hice 550 kilómetros Y aún me sobra Un cuarto de depósito Casi Entonces está Bastante bien Me decís por aquí ¿Te has suscrito o te has seguido? Porque a mí el botón de suscribir No me sale Voy a investigar sobre eso Y os comentaré En el próximo directo Y además de que Hay bastantes de vosotros Que me estáis hablando Por Instagram Para matizarme conceptos Que no entiendo de Twitch Así que muchas gracias Y luego os leo Hace dos horas Que me están esperando Por unas birras Y yo aquí Lo siento Muchas gracias No sé cómo Luismi se ha suscrito Pero Lo veré Luismi Me dice Alex Yo hice más de 700 kilómetros Para ir a Eurocru A la Eurocru No a Eurocru Como te escribe Jaume Como te escuche Jaume Que es el organizador Te mata Pero Caray 700 kilómetros Han fuiste desde lejos Yo me hice algunos más Que fui de Galicia a Valencia Pero fui un avión Bueno chicos No está muy animado el chat Aunque Os quiero Que estéis ahí Y eso Y eso Son casi media Así que Bueno Lo que estáis comentando De que no se pueden suscribir Voy ahora a la noche A investigar Qué pasa con Twitch Y por qué No podéis suscribiros Y eso Y nada Mañana Hacemos otra emisión Y mañana sí que ya me pongo Con el tema del Elevalunas Que quiero arreglarlo Y oye Si no Nos ponemos a hablar Me decís por aquí Bueno La última pregunta Y me voy ¿Qué coño fue eso del robo? Hay que ser hijo de puta Para robar en un evento de este tipo No se robó Concretamente En Eurocru Sino que Yo llegué el viernes a Valencia Me fui a la ciudad de las artes Y las ciencias Que es un sitio Super transitado Con una calle Super transitada Aparqué el coche bien Y cuando llegué Tenía la ventanilla rota Y me habían robado Una maleta que tenía Con el portátil Dos cámaras Y el ratón Y el disco duro Y la verdad que es un palo de la leche Porque acabo de Acabar de ahorrar Para comprarme el portátil Que fueron Creo que 1300 euros O así Y bueno Pues con todo lo que me dolió Ahorrar eso Que creedme que Me cuesta bastante ahorrar Porque tengo gastos Porque tengo gastos De otras cosas Pau y yo vivimos solos Tenemos facturas que pagar Tampoco es que tenga ahí Sabes Tampoco es que cobre demasiado En mi trabajo Y bueno Pues me costó ahorrar Para el portátil Y justo cuando acabé de comprarme Lo que me lo compré hace un mes De hecho Ni siquiera os lo había comentado Ni por Instagram Ni nada Porque bueno Quería hacer un vídeo Pues sabes Diciendo Joder chicos Que ilusión me hace Tener el portátil Pues nada No llegamos a eso Y me lo jodieron Y la verdad que Estoy bastante desanimado Os lo voy a decir en serio No solo estoy desanimado Sino que también estoy bastante triste Pero bueno Vamos a seguir A seguir dándole caña No por eso nos vamos a parar Y eso Ahora Pues aventura nueva Twitch Y vamos a darle caña A ver si Con los anuncios que salen en Twitch Y esas cosas Pues a ver si Podemos Pues volver a conseguir el portátil Ahorrando ahí esos 1200 eurillos Para poder seguir teniendo vídeos Directos y esas cosas Porque estoy emitiendo desde el móvil Porque El portátil de Ángel No va bien Con las emisiones Que ya lo estuve probando antes Y con el mío va perfecto Así que estoy triste Pero bueno Ahí está señor Cuando algo malo pasa Es porque algo mejor vendrá Di que sí Yo también pienso lo mismo Así que bueno Hay que darle puerta al tema Y punto Que no decaiga No decaiga la No decae la ilusión Pero bueno Oye Pensad que me he pasado hace un par de días Y me duele mucho Si Moran Racing Ya veo que Que me hablaste por Insta Luego te respondo Darme un poquito de tiempo Porque me habláis muchos por ahí Y a veces no os puedo leer a todos en Instagram Y lo dicho chicos Diez y media Vamos a cenar Vamos a darle ahí A Ángel el PC Y Nos vemos mañana por la tarde Por aquí por Twitch Nos vemos por Instagram Durante todo el día Y No sé Nos veremos por Youtube pronto Espero Un saludito Y que tengáis buena noche Que aprovecho los que cenéis Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video